Abriendo Puertas. Tu futuro en tecnología. Abriendo Puertas es el programa de empleabilidad de la MITI. El programa está diseñado para jóvenes que sienten pasión por la tecnología. El proyecto brinda la oportunidad de trabajar en las empresas más innovadoras del sector. Tenemos una meta ambiciosa, pero alcanzable. El objetivo es que el 80% de los participantes de la primera generación consigan trabajo. Las empresas de la MITI están comprometidas con México. Hagamos que suceda juntos con Abriendo Puertas.